Junio del 2015 Rayo impactó la imagen del Cristo en la piedra ubicada en San Rafael Norte, en Pérez Celedón Dos años después, la piedra sigue sin imagen Así es, en junio se cumplieron dos años de que una imagen emblemática en la zona sur quedara en el olvido De toda la estructura, solo un dedo fue recuperado, el dedo que señalaba a la ciudad generaleña La comisión por restauración de la imagen se mantiene trabajando La comisión en realidad se había fundido con la Asociación de Desarrollo de San Rafael Sin embargo, seguimos trabajando O sea, hemos seguido trabajando principalmente en el tema de defensa De que ahí no se construyera un tajo para proteger las nacientes de agua Y en ese sentido, nosotros hace como dos meses hicimos una investigación De por dónde iba el proyecto de la cuestión del tajo Y casi que lo damos porque ese proyecto se terminó Que ese proyecto no lo van a poder hacer Y en cuestión de restauración de la imagen La verdad y lo más difícil que tenemos Es que la propiedad pasó a ser Antes era de los hermanos Valverde Y Rafa, el señor que tenía la concesión del tajo Este compró la propiedad Una de las mayores trabas que tienen es el terreno Pues es privado y a la fecha no logran convencer a los propietarios para que lo vendan Entonces ha sido muy difícil negociar Él es un poquito anuente a negociar Y su familia sí En realidad no hemos podido ponernos de acuerdo Incluso hasta le habíamos ofrecido una propiedad a cambio Y en un principio él estuvo de acuerdo Sin embargo después Se Digamos lo que quitó lo dicho Porque tenía que traerle permiso a la familia ¿Qué pasó? Que la familia en sí No nos da el visto bueno Parece que la piedra del santo era un ícono Era una cosa linda que estaba ahí Era una cosa que era de los católicos Porque era una imagen Pero en realidad era como un representativo Un emblema, un representativo de Pérez Celedón Por esa razón no pueden hacer ninguna gestión Ya que si la propiedad no está a nombre de ninguna agrupación No se puede concretar ninguna campaña O proyecto para reconstruir la imagen Y el que se haya quitado ha afectado Porque lógicamente el turismo ya no para ahí A tomarle fotos La piedra es muy bonita Pero sin el santo ya no es tan bonita como lo era Entonces después del rayo Destruyó la imagen Ahí están todas las cenizas Está todo ahí La piedra en sí Lo único que rescataría a la piedra Sería una situación política Que constituya a la piedra Como un monumento natural Y entonces después de eso Que la piedra sea constituida Como un monumento natural Se pueda trabajar en un proyecto Para hacer una capilla Con una imagen Porque la piedra tiene antecedentes De que incluso antes de que este lugar Fuera poblado Era un lugar de oración Para los caciques indios Ahora cada vez que se pasa por el lugar Muchos recuerdos llegan a la mente Y uno como que vuelve a O sea más que todo en este tiempo Que hay tanta rayería Uno se imagina ese momento En el momento en que yo subí 12 minutos Después de que había caído el rayo Entonces yo tengo la foto Donde está ardiendo la imagen Y solamente pude rescatar un dedo Que eso fue lo que pude rescatar Era lo único que estaba bueno dentro de todo Recuerdo que llegué con un señor Con un bombero Y llevábamos una pala nada más Tratamos de apagar un poquito Lo que había así A ver si se rescataba algo Y ya no se pudo rescatar nada En realidad el recuerdo está muy vivo O sea uno ve Incluso uno ve la imagen En muchas cosas Hay muchas Hasta un carro de Copeagri Que tiene la imagen Hay un montón de partes Entonces uno como que todavía No le queda No tiene la perspectiva De que la imagen no está Por ahora Los que pasen por este sector Observarán la piedra así Sin el Cristo ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?